El cuerpo sin vida de una persona que estaba desaparecida desde el pasado domingo tras ser arrastrado por la corriente del río Napo fue encontrado por habitantes de sus riberas en un apartado lugar selvático. El cuerpo fue trasladado hasta la ciudad del Tena para realizar el autopsia. A pesar de la permanente búsqueda realizada por bomberos, militares y policías del cuerpo de Luis Fernando Salazar, quien estaba desaparecido después de ser arrastrado por la corriente del río Napo, fueron moradores de una apartada comunidad, a unos 70 kilómetros de Aguano, quienes encontraron de forma casual el cuerpo. Del hecho alertaron al ECU 911 que movilizó rescatistas para evacuar el cadáver Atena. Aquí ya han encontrado los moradores, el cuerpo al frente de la comuna. Los restos mortales fueron llevados a la morgue del hospital Velasco Ibarra para que se le practique la necrosia de ley. Es una asfixia por sumersión, es lo que se denomina comúnmente un ahogamiento. En sus familiares, en medio del profundo dolor que les embarga por la pérdida de su ser querido, había la tranquilidad de que luego de varios días de una penosa espera y una angustiante incertidumbre, por fin fue localizado. Nosotros nunca perdimos la esperanza que sí íbamos a encontrar porque teníamos esa fuerza que nos estaban dando el apoyo, el contingente que se dio. Su madre dijo que su hijo murió haciendo lo que era la pasión de su vida, pescando, por lo que era parte de un club de pesca extrema de Pastaza. Era lo que a mi hijo más le gustaba, él era aficionado a la pesca desde que tenía 10, 12 años, siempre andó en un río pescando. Con Luis murió igual su compañero Hugo Andrade, con quien se bañaba haciendo un alto a la faena de pesca deportiva, ingresando a aguas turbulentas provocadas por el choque de las corrientes del Napo y su afluente, el Arajuno. Y eso hace que les vaya llevando el cuerpo hacia el fondo y ya se pierde completamente la conciencia y pierde su vida. Luis será sepultado en su tierra natal, en Puyo, este viernes. Informó Carmita Argotty. Gracias. Gracias.